Música Me lo vale yo, cuando ya te de la señal ya basta En este capítulo, Philly de la jungla se va a paisajes y no retagas Se enfrentará a animales desconocidos Aléjate, aléjate Vale tío, vale vale Estamos aquí en la selva tailandesa Y vamos a salir por... Que no lo creáis, vale Esto es muy peligroso Venga, ven Salgo yo primero, vale Cuando ya te de la señal ya vas tú Vamos a salir por aquí Que hay una caída de 30 metros Vale Con cuidado, eh Me cago en la puta Tío, tranquilo Pero tú no, yo no puedo tener La Santi hostia, ven La de puta madre esto Esto es el gilipollas de Santi que no Aquí está que no, ¿sabes? Tienes que van a seguir ¡Eh cojones! Cuidado, cuidado, cuidado Como podéis ver, esto es un suelo muy peligroso Aquí hay de todos los tipos de animales que te puedas imaginar Hasta leones Allí al fondo no se ve pero es la montaña Mira, estamos aquí en un conjunto ¿Qué coño hay ahí, tío? Coño No hay nada, ¿vale? Buah, tío Allí al fondo Mira, mira, mira La típica La típica ¿Qué coño? Que son dos pantas La típica Conilla en precepto De gradaciones Mira, qué bonita Hemos estado cinco años buscándola Hola amiga de la baña Callaos Callaos todos Para que hagáis El sonido tan desgarrador Que se oyen de la noche Pero no se ve Santi, joder Pon la puta luz, coño Es que para que vean que está oscuro Pero que oscuro Eso lo que oí son grillos Pero grillos no de campo Son de campo, ¿sabes? Entonces Vamos a ver, ¿de qué te ríes? O sea, me vas a decir a mí Son grillos de campo Son muy peligrosos Atacan a las personas Que me quieres enfocaros Pero que me quieres enfocar Joder, que me la suda Que no te puede Que te va a meter una garrapata Y hostia Esto es Son muy peligrosos Son carnívoros Comen hasta leones Entonces estamos aquí Como somos tan valientes En medio de todos Nosotros Es que Estamos preparados para esto ¿Vale? No, sí Aquí no hay nadie Como podéis comprobar ¿Ah no? ¿En serio? No, creo que no Acércate Acércate, santi Coño Acércate, joder ¿Qué es esto? ¿Por qué te quieres acercar? ¿Qué quieres acercar? Acércate, joder No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Vamos, coño Acércate, hostia Esto, esto que Esto que veis aquí Es muy peligroso ¿No? Lo podéis tocar Es una flor Es una flor muy peligrosa Venenosa Huele a mierda Quita la mano Quita la mano Ahí, ahí Se ve Sí Enfócame a mí Arriba Y aquí se ve a la flor Pero que se vea la flor Y que me enfoque a mí Pero vamos a ver ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa, tío? O sea, ¿estás tonto, tío? ¡Puta! ¿Qué cojones? Súbete a la cama Me cago en la puta madre Vale, no sé si se... ¿Estás tonto? ¿Y cojones? Mira, eso es un bicho de 5 metros Ah, hay de zoom Es decir... Para que se vea la gente Sí, sí, lo he hecho zoom Ah, has hecho zoom Es de 5 metros Lo que pasa Estamos a 500 metros Vamos a ver con un libro De la hostia Pues sube Pues sube Voy a hacer aire Me enfoca, vale Voy a hacer aire Para que se vaya Y luego lo voy a rematar Pero sube Pero sube Pero sube No cojones Que yo sé Lo que tengo que hacer Venga Venga Súbete a la cama Y le tengo Bueno, veo que esto no funciona Así que Espera un momento Tío, lo hago yo Coge el... No, coño Tío Bueno, desde aquí no se ve Voy a hacerle un zoom Ahí ya se empieza a ver Te voy a meter un viejo Hijo de p*** Esto es que se va acercando Su final Hablándole tiempo Fuerte, eh Le tengo, le tengo, le tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha movido ¿Está? ¿Cojones? ¿A ti? ¿Te lo he dicho? ¿Era fuerte? ¿Por qué no lo cojas? Coño Graba, eh Graba Joder a la p*** Se ha quedado ahí el derrape Mira, mira Para que veas ¿Eh? Espera Le quito el zoom Es un bicho sencillo Estos hay que tener mucho cuidado Porque mira Con esta trompita que tiene aquí Justo te pican Te meten el veneno Y estás jodido Mira, y este fue Otro derrape de un bicho A ver si se ve Una, sí Una trántula de 3 metros Pero no sé si se ve Eso fue Ahí un bicho a guerra Comía mi dedo Bueno Estamos aquí atrás Apartados O sea, en el culo del mundo Esto es Mira, tío No sé de dónde estamos Mira, no sé de nada ¿Quieres dejar de enfocar gilbolleces? Coño Tío, estoy enseñando el paisaje Coño Mira, tío Una serpiente Tío Una serpiente, joder Calla, calla, calla Aléjate, aléjate Vale, vale, vale Vale, vale, vale Fran, quítate Que no se ve Me cago en el Pero quieres grabar bien Coño Acércate Acércate Graba la serpiente Pero Pero que me agrabe a mí Pero que grabe la serpiente Coño Pero graba la serpiente Pero que me agrabe Pero vamos a ver Tú eres tonto Tú eres tonto ¿Qué? Ten cuidado, Fran Ten cuidado Tío, pues no lo haces para allá Que no se veis Calla, calla Eh, tío Fran, ten cuidado Ten cuidado Aléjate Quita la mano La mano Vale, vale Ya está Esto, mira Haz zoom aquí Cuidado con la mano Joder, Santi Quita la mano Que ya la he quitado Coño Esto lleva Vamos Lleva veneno amasado Esto te pincha O sea ¿Ves los dientes estos de aquí? ¿Ves cómo lo enseña? Sí Pues No te acerques No te acerques Coño Vete Vale, vale, vale Tío Vale, vale, vale Vale, vale Esto es una serpiente muy peligrosa No sé ni qué mierda serpiente es esto ¿Vale? Sí, tío Yo creo que es una reticulus Venenosa Vamos a soltarla Tío, pero no la sueltes así Que no puedo coger el plano Y cómo se va, tío Mira, tío Es un mini cactus Eso se llama Eferboria fonticus O sea Espera, que no lo encuentro Ahora Eferboria fonticus Esto es lo que te hace Mira, 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 mira Mira, mira Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajoca ahí ¿Lo veis? No Ahí La flor Sí ¿Lo ves? Sí Este es un bicho muy raro Un ejemplar muy bueno Es un escarabajo ¿Ves las rayitas? Las tiene Las tiene Pero estás enfocando ¿Qué mierda estás enfocando? Sí, tío ¿Pero qué coño estás enfocando? Si no se ve nada, joder Que sí Cuidado que la espantas, tío Es que sí, coño Estoy enfocando ¿Qué cojones estás enfocando? A ver Míralo Pero hazle más zoom Que se vea mejor, coño Que no se ve Tronco ¿Y eso qué haces, tío? ¿Lo puedes coger? Esto lo que tiene son Tiene color Pero enfócame grabando a la Espera Joder, me estás poniendo Ah, tío Pero enfócame bien Es que si no me estás enfocando Pero hazlo ahí, putiguel Agáchate, coño Es un escarabajo Que no se ve No se suele ver mucho por aquí Es súper, hiper, mega, hiper venenoso Tienes las rayas Naranjas y negras Para camuflarse De los tigres Porque los tigres Aquí En esta zona Como podéis ver Hay muchos tigres Entonces los puede devorar Y por eso sé Pero no dejes de grabar Coño ¿Te he dicho que dejes de grabar? Mira, vamos a A hacer ¿Vale? Que Tío, déjalo Déjalo, pobrecillo Tío Tío Como veis es muy fuerte ¿Eh? Y sigue ahí Aunque no lo veáis Pero sigue ahí Está metido por ahí Por ahí está metido Muy bien ¡Hala! Solo ves altamontillos pequeñitos No hacen nada Pero joden Se te pueden meter por el objeto Y joden No jodas, tío Sí Bájate el culo A ver si te van a Sí, sí Allí al fondo Si lo ves ahí al fondo Hay Hay unos Eso Hay como una especie De antiguo riachuelo Que está Tan más seco Que la mojamos ¿Vale? ¿Qué ha sido eso, tú? ¿Has oído? Sí No te muevas de ahí Me cago en la leche ¿Eh? Observáis aquí No hay una mierda En civilización O sea Hay que buscarse la vida Como podamos Todo son árboles Todo Todo son árboles No, no fijéis Aquí Por la temperatura Se crean espejismos O sea Las señales Las que veis Son espejismos ¿Eh? O a lo mejor Es que os estáis Morriendo gilipollas ¿Qué pasa? Sí, vallitas Cómete alguna Cómete alguna ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Es un ejemplar de serpiente Muy, muy, muy complejo No se suele ver Dejate 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 La tengo ya Cogida por la cabeza Hay que cogerla por la cabeza ¿Eh? Estos ejemplares Acércate Santi Joder, que no muerde Que coño Que está aquí Cogida Estos ejemplares Lo que suele hacer Es que tienen Estos puntitos ¿Eh? ¿Eh? Entonces No sé si me entendéis Con estos puntitos Entonces tú ¿Eh? No estoy entendiendo, tío Pues no me entenderás tú ¿Eh? Aquí Estoy hablando Claro Dios, Dios, Dios Dios Tú, tú Cuidado, tío La voy a tirar La voy a tirar Aléjate Aléjate Coño Quitala la cámara Hostia No tienes que grabar todo Ya, corre, 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 corre Espera, espera ¿Eh? Cógelo, Frank Espera, espera Espera, espera Un momento No se asuste Hay que darle tiempo Vale ¿Lo has enfocado? Enfócalo más Se puede enfocar más Ahí, ahí Es un bicho Esto Esto Aréjate un poco A ver si te va Te va a saltar Esto suele saltar Espera, espera, espera Que la cojo más de lejos Vale Ahora Vale, dale Tía, Santi Santi, Santi Quita, coño Quita Tío, tío Ah Tío Tío Ahí la veis Está Está dura Enfoca Si me veis Si me veis Aquí Espera, espera Mira, eso es Esqueleto Ah, coño Mira, claro Es que A ver, enfócame Lo que hacen las lagartijas Si no habéis visto Por ejemplo Harry Potter Es que La O sea Mudan Mudan la piel Porque ya no gustan ¿No? Entonces Pero eso es un esqueleto No, eso no es un esqueleto Coder Vas a decir a mí, coño Que eso no es un esqueleto Joder Sí, tío Que no es un esqueleto Hostia No es un esqueleto No te lo digo Cuidado 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 Agáchate ¿Veis? Esto Está Está seca O sea Lo que viene siendo Que alguien ha hecho Y la ha dejado seca Por dentro ¿Vale? Esto Es un esqueleto seguro Tío Mira, mira 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 Puede ser Es un esqueleto Sí Puede no serlo También Estaba ahí Sí, tío Enfoca Mira, para enseñar Esto es una cosa Muy peligrosa O sea Aléjate, cojones Que esto salta Coño No salta Que coño Que sí, hombre Que sí salta Pero que Si echas sal Sí Está controlado Vamos a ver Pero que se están quemando Estas que le quitan Estas de aquí ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Viste a Pascuales? Estas Ay, media vuelta Sin miedo Esto hay que ser Hay que ser muy profesional Para hacer estas cosas La madre Yo dale una vuelta A la mochilla también Y ahora le echas un poquito De sal por encima La sal sin guentes Claro Porque yo sé Hacerla con guentes Yo soy pro No No, cojones Graba ¿Te quieres alejar? ¿Vos alejar? ¿Qué? Me está poniendo La de más Le he hecho sal Sí, a todas por encima Promodista Esto es Esto se coge Esto es muy venenoso ¿Vale? Pero es 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 así Pero yo es que soy un tío Que vive al limita Aléjate, cojones Aléjate De luego pasa lo que pasa Joder, macho Hay calor aquí De la osa Estás bien Que sí, hombre Estoy bien, cojo Al fondo Al fondo Eso es ¿En serio, coño? ¿Cómo que es? Esto Con esto de aquí Esto te inyecta Enfócame, por favor Esto te inyecta veneno Y te hace Y a tomar por culo O sea Esto hay que tener mucho cuidado Pero mira 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 como escupé ¿Ves? Está escupiendo Porque sabe que Que hay que Darle caña, ¿no? Entonces Vamos a dejar Que se dé ¿Qué cae? Pues que se caiga, cojones Que se caiga Si es un tío rebelde Pues es un rebelde Mira Entonces cogemos Cuidado Algunos se Se pegan Porque son así Toma 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 Bueno Estamos en un complejo Que no hay civilización Como podéis ver Estamos en Sancheidrian Tailandia Está demasiado Alejado Y bueno Vamos a extensionar Un poco el terreno A ver si hay alguna Ya la he ganado No te coño Yo hago cosas muy raras ¿Eh? Entonces Es Es pues Es muy raro No puedo deciros esto Porque los Son Ahí No sé si me entienden O sea Son muy tontos ¿Vale? Entonces ahora Cuidado Espera Pérate Hostia Pérate No te preocupes Pero que haces Joder Que haces Pero que me has puesto Mira, mira, mira Mira, mira Aléjate, aléjate Aléjate O sea Me ha partido el palo Y todo O sea Me ha partido el palo Hay que tener cuidado Nos alejamos La boca está ahí Mientras nos alejemos De la boca Mira, esto Como podéis ver Mide 3 metros La cola Muda la cola Y esto Como veis Pues también se mueve No es que lo esté moviendo yo Es que se mueve sola ¿Eh? Entonces Tiene mucho peligro Hasta por la Vamos a soltar Lo que sea que se nos va Hostia, hostia 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 Nada de nero Nada de nero Nada de nero Nada de nero Joder Nada de nero Nada de nero Nada de nero Joder Nada de nero No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nada de nero 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 como veis como veis es el típico palo enfoca ahí, graba ahí graba ahí, a ti cojones déjate es el típico palo que sale en abejas o sea palo con trampa, algún gracioso pues hace eso de lo que sale cuidado la abeja ¿ves? quita, quita, quita es el típico palo con trampa otro, 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 tranquilo tranquilo, tranquilo cojones, que lo tienes que grabar todo, coño quita, hombre cojones, quita cojones que suena